Yo amo el jamón y el pan untadico con tomate, yo amo el jamón, es la hostia y el copón Fundamentalmente es dar a conocer, que creo que está muy conocido, porque la verdad es que la gente ya no reclama como un acto más dentro de lo que es el gran premio de MotoGP Poner en valor nuestro producto, nuestro producto es traída de la provincia Teruel, que es el jamón Teruel Y luego fundamentalmente por una causa muy solidaria que es UNICEF Primero que esté en su punto de curación, por supuesto, que tenga la cantidad de balancos necesarios El cuchillo de valor totalmente horizontal, los trocitos, procurar que sean los más volados posibles Yo amo el jamón y el pan untadico con tomate Rico, rico, la verdad es que está muy rico, estuvimos también el año pasado y muy bien, la verdad es que es muy bien La verdad es que se agradece que por dos euros te den el jamón y haya el ambiente que hay aquí La verdad es que está muy bien A mí me gusta mucho, en Francia no hay jamón como este Y el ambiente muy bueno, el ambiente súper bien, muy contentos Yo amo el jamón y el pan untadico con tomate Yo amo el jamón, es la hostia y el copón Oye tú dime qué haces con esas peras Solo el jamón llena mi fiambrera No la puedo cerrar, más fuerte de apretar No me voy a molestar Oye, tar, 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 con el cuchillo voy a actuar Me te voy a merendar Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate Yo amo el jamón, es la hostia y el copón